El reconocido artista cusqueño Manuel Alzamora Samayoa nació en el año de 1900. Fue pintor, periodista y trotamundos de gran trayectoria artística. Su trabajo como reportero lo llevó a recorrer el país en busca de la noticia. Y fue en ese camino que encontró a cada paso escenas maravillosas de la vida cotidiana que retrató en sus diversos cuadros. Pese a su importancia, su obra fue relegada al olvido por las autoridades de la época, debido a que sus pinturas mostraban el abuso por parte de la burguesía contra el pueblo peruano. Y seguiría así, si no fuera por el importante trabajo que vienen llevando a cabo los historiadores del arte sanmarquinos, quienes se suman a la tarea de rescate de una significativa parte de la historia del arte en el Perú. Me parece muy importante destacar este tipo de personajes que aparecen así prácticamente de la nada y que te abren todo un panorama dentro de algo que tú pensabas que estaba ya establecido. Por ejemplo, la pintura peruana del siglo XX. En este caso es un pintor que no necesariamente se puede encasillar en una sola corriente, como indigenista, costumbrista, de temática política. Como muchos críticos fuera del país y bueno, algunos pocos dentro del país en su época lo hicieron. Pero básicamente nos interesa que toda la gente pueda apreciar en realidad el valor que estos personajes tienen para nuestra historia y para nuestra identidad en este momento. ¿Quién mejor para hacer un recorrido de la obra de Manuel Alzamora Samayoa que su propia nieta, Rosemary Senker Alzamora, quien también fue estudiante de la Escuela de Arte en la Decana de América? Las autoridades, los que observan de lejos y acá la representación del pueblo. Bueno, nuevamente, este manejo del color amarillo con el azul, que crea un movimiento de acercamiento, de alejamiento que él maneja, maneja el color y lo va a plasmar. Así mismo, Rosemary nos relató cómo fue vivir con su abuelo y los consejos que le dejó el gran pintor Manuel Alzamora. Yo tenía, terminando el colegio, yo me iba de vacaciones a Arequipa, ¿no? Y mi abuelo pues siempre me tenía sirviéndole su café muy cargado, bien cargado y luego haciéndole, ¿no?, leerle el periódico. Y yo decía, no, le decía, lee bien, lee bien y con calma, que tú después me vas a estudiar a mí. Y cómo es, ¿no?, en este, ¿no?, todos estos años que he pasado y ahora yo tengo esa responsabilidad, ¿no?, de poder dar a conocer una obra de un pintor que ha sido, bueno, no, por X motivos, un poco relegado y ahora queremos resaltarlo. A su turno, la responsable del taller de la Galería de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, licenciada Alicia Valladares-Landa, señaló la importancia que tuvo Manuel Alzamora, un pintor auténtico que retrató en sus cuadros el sentir de su generación. Todo lo que el artista vive, de una manera u otra, queda en la obra. Si el artista es verdadero, el artista no miente. O sea, su vivencia, su conocimiento aparece en la obra. Está en nosotros poderlo descubrir. Entonces, cuando esta pieza, es local el tema, pero el tema se vuelve universal. Es la danza, es la alegría de la gente, son asuntos universales. Entonces, el haber estado en diferentes países, como se mencionó, que ha estado en Argentina, ha estado en Chile, y ha estado en diferentes lugares de la región sur del país, entonces le ha ayudado mucho a ver este aspecto, porque quizás acá, de repente, no lo valoraron en toda su proyección, por eso ha permanecido como oculto este artista. Pero, sin embargo, en Chile sí tuvo críticas, en Argentina sí tuvo críticas, entonces se encontró en otros espacios gente con formación académica, plástica, y quizás también como autodidactas igual que él, con los cuales podía dialogar sobre lo que era la inquietud de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!